Bien, pues continuamos en el meridiano con Julio César Mateo, amigo mío. Sí, sí. ¿Ustedes hablaban del currículum y no terminó hoy? Julio, dime una cosa, ¿qué te pareció la alianza? Muy bien, lo estábamos esperando, nosotros como disciplinados en términos políticos, pues eso tenía una comisión en la cabeza del compañero Roberto Rosario y que él es encargado de la misma. Pero nosotros como dirigente medio y de base la estábamos esperando porque había que reunificar la familia bochista, que es lo que todo el mundo está esperando en torno a nosotros, los hijos de Juan Bosch. Mira, en Santo Domingo Oeste, ¿cómo está la correlación de esfuerzos? Bueno, te voy a decir que Santo Domingo Oeste es el quinto municipio en importancia de la República Dominicana con una votación, o sea, un padrón de 300.000 habitantes. Si tú le segregas al padrón el 30% que no vota, estaremos diciendo que tenemos una votación de 205 a 210.000 votantes. De eso ya la fuerza del pueblo empadronado, o sea, en su padrón, miembro de la fuerza del pueblo ya tenemos un 40%, que son 73.000 miembros. Es decir, la fuerza del pueblo en este momento domina allí y además de eso no es nada raro para nosotros porque en ese municipio el doctor Leónel Fernández Reina nunca ha ganado con menos de un 55%. Entonces, ¿a qué no? Para nosotros es simplemente aglutinando lo que es ese voto que estaba disperso del presidente Fernández y lo hemos logrado en tiempo récord. A nivel municipal, que es la primera, ¿verdad? Sí, elección. ¿Cómo está la fuerza del pueblo? Bueno, debo decirte que en este momento el partido tiene cuatro aspirantes, todos amigos nuestros, y debemos mencionarlo aquí. El compañero José Manuel Mesa, comunicador, que aspira al candidato. Sí, claro, claro, amigo mío. El compañero Benito Domínguez, un comunitario que aspira también. También el compañero Francisco Luciano, ya fue precandidato, fue candidato en las elecciones pasadas. Hizo un buen trabajo. Hizo un buen trabajo, sí, está pirando. Y el compañero Aquilino Serrata, que es actual diputado, diputado tres veces, dos de ellas, el más votado del país. Tiene una ventaja competitiva ahí. No, y además que es un compañero que ha estado en ese municipio por muchos años trabajando, y de verdad que son cuatro candidatos excelentes. Cualesquiera de ellos, ganaría la plaza. Sin embargo, lo que dicen los números, que ganar más cómodo, sería con el compañero Aquilino Serrata. Según mediciones que tenemos ahora mismo, nosotros trabajamos en el equipo interno de las estrategias y de las mediciones, en este momento, es bueno que tú sepas, que le lleva 12 puntos al alcalde actual. ¿A la alcalde actual? A la alcalde actual. Y dime una cosa, a propósito de la alianza, que bueno, se firmó en un 60%, pero que de acuerdo a Vargas Maldonado, pues se va a seguir profundizando esa alianza. ¿Qué posibilidad ves tú allá de que también haya alianza? Sí, muchas. Se va a seguir ampliando porque nosotros nos llevamos bien. Hay que entender que hubo unos problemitas entre la dirección arriba y se malinterpretó, pero nosotros nos llevamos bien. Allá en ese municipio nosotros somos... O sea, los PLDistas y los Fuercistas. Entonces, en la medida que uno en cada municipio está midiendo, ellos y nosotros, es decirlo, los excompañeros del PLD, y nosotros estemos midiendo y ellos vean quién tiene la posibilidad, pues el acuerdo se va a hacer. Primero vamos a hablar allí y nos vamos a trasladar a la dirección del partido a pedirle que se dé ese acuerdo. Y Santo Domingo Oeste, anótalo por ahí, es uno de los primeros que no está en ese acuerdo, aparentemente, que se va a dar en los próximos días, ya la alianza plena en nuestro municipio. ¿Y el PRD no tiene...? Tiene, tiene, incluso tiene el señor Aquino, que es actualmente regidor, está pirando alcalde. Es decir, que cuando se conjuguen todas esas fuerzas, es imbatible. Estoy diciendo que Aquilino Serrata, en el momento, sin la alianza, le lleva 12 puntos alcalde actual. Dice una cosa, ¿y tú no vas a participar? Sí, nosotros hemos optado por apirar al regidor Edmundo. Tenemos años haciendo un llamado a las personas que entienden que tienen condiciones a que participen de la política. Se estigmatiza que el político, bueno, la sociedad civil usa una estrategia, que los políticos no sirven, pero para ellos engancharse en los puestos públicos. No fuñeron ahora. No, pues son amigos míos algunos de ellos, pero en la realidad no es fácil fajarse a trabajar como estamos nosotros allí en ese municipio. Sí, pero la marcha verde está entera prácticamente en el gobierno. Sí, porque es más fácil así, desde afuerita. Entonces, en Santo Domingo Oeste estamos apirando al regidor. Nosotros tenemos años también impartiendo docencia en otra universidad allí. ¿Participación ciudadana es una especie como el sucursal del PRM? Sí, sí, pero eso no hay que negarlo, eso no hay que negarlo, porque ellos hicieron su campaña y todavía están nombrados. ¿Y por qué no lo ponen como una franquicia del PRM? Yo creo que sería un movimiento que ellos deberían ya formar y declararse. Aunque ya hacerlo o no, también estaría de más porque todo el mundo lo sabe. A nuestros amigos desde el partido, que tenemos gente allí, que somos amigos, pero esto no es personal. Te decía que estoy apirando en Santo Domingo Oeste, estamos muy bien posesionados. Ese alcalde, allí no hay una página que tú puedas entrar y ver cómo se maneja el presupuesto. Un presupuesto, Edmundo, que no es tan simple, son mil millones de pesos al año que recibe ese ayuntamiento. Son buenos. Y ahí no hay manejo transparente. Y es un síndico que se montó en una ola. Y no ha hecho obra, porque se supone que el presidente, que supuestamente ha tenido un tratamiento especial con los ayuntamientos, con las alcaldías. Esa alcaldía que necesita recursos acerca de inversiones en infraestructura, por cierto. No se ha hecho nada ahí. Yo te voy a decir una cosa, Edmundo. Tú y yo como amigo y tú me traes aquí. Si tú vas a ese municipio y consigues una funeraria municipal, yo me retiro de los medios y de la política. Una funeraria municipal. Si tú vas a ese municipio y consigues un cementerio municipal, yo me retiro de la política. Te estoy hablando de cosas elementales. Ahora, tú cruzas de vez en cuando de las Fuerzas Armadas al sur. ¿Qué es lo más importante en ese municipio para el desarrollo? El elevado que va desde las Fuerzas Armadas que atraviesa la Isabel Aguial. El presidente tiene tres años y habló de ese elevado. Ahí no se ha dado ni sentido. Una promesa más. Una promesa más. Bueno, finaliza, Edmundo César. Tremendo, eres tremendo. Tú tienes que venir más aquí. Un tipo con estilo. Estamos en política. Explica claramente las cosas. Estamos allí trabajando y a veces se nos dificulta, pero contigo siempre hay un compromiso. Ok. Pues nada, finaliza por el día de hoy y por la semana. En el Meridiano nos vemos. El próximo lunes pase un buen fin de semana. Y nos encontramos el lunes con el general Freddy Sandoval. ¡Suscríbete al canal!